Buenos días, mi nombre es Igor Romanuk y el día de hoy vengo a hablar sobre el perfil nutricional de pacientes con enfermedad renal crónica tras 40 meses de hemodiálisis. El estudio se realizó en el Centro de Diálisis Nefro Club y contó con la colaboración del personal del Hospital de Manises. Introducción a objetivos. Bueno, los pacientes en hemodiálisis presentan una desnutrición crónica, la cual preispone a un deficiente funcionamiento del sistema autoinmune, aumentando el riesgo de mortalidad y sobre todo a medida que aumenta el tiempo en hemodiálisis. Otras alteraciones que presentan estos enfermos es una aparición de úlceras, una mayor incidencia de infección, deterioro cognitivo, osteopenia, peor distribución de fármacos, sarcopenia, disminución de capacidad respiratoria, aumento de enfermedades cardiovasculares, entre otros. Los parámetros de servicio clásico, simplemente para repasar, albúmina, para albúmina, IMC, transferrina, en nuestro estudio medimos la ferritina. Otros son lípidos y diferentes minerales. El objetivo de nuestro estudio es conocer el estado nutricional de enfermos tras un tiempo de diálisis prolongado, es decir, después de 40 meses de hemodiálisis. En cuanto a los métodos, es un estudio descriptivo, retrospectivo, de 94 pacientes en hemodiálisis crónica en el Centro de Diálisis Nefro Club, tras 40 meses de hemodiálisis. Se medió albúmina, ferritina, PCR, se recopilaron datos antropométricos, edad, sexo, talla, KTV y el tiempo medio de diálisis medido en meses. Los resultados son los siguientes. El tiempo medio de diálisis ha sido de 61 meses, la edad media 72 años, hombres y mujeres comprendidos entre 76 y 18 años, talla, IMC, peso, albúmina, PCR, ferritina. No están demasiado alterados. Estamos hablando de valores medios. El índice de convorbilidad de Charleston ha sido ligeramente superior en mujeres que en hombres y el tiempo por sesión ha sido de 4 horas. Pero estos son los parámetros nutricionales clásicos. ¿Qué pasa si aplicamos diferentes tipos de escalas? ¿Qué pasa si aplicamos la escala global subjetiva? ¿Qué pasa si aplicamos la escala de MIS? La realidad es esta. Al aplicar diferentes escalas nutricionales, que las hay más de una, podemos observar que nuestros enfermos, si aún así están desnutridos, sí están en riesgo y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Podemos concluir que el índice convorbilidad de Charleston fue superior al grupo de mujeres frente a los hombres. Ninguno de los grupos presentó parámetros de desnutrición clásicos demasiado alterados. Sin embargo, al aplicar diferentes escalas, esto no es así. Y dejo esta pregunta en el aire. Quizás los parámetros nutricionales clásicos no se deberían aplicar tanto a este grupo de pacientes y deberíamos utilizar distintas escalas de desnutrición. Muchas gracias.